Hoy es miércoles de Milena y los doctores y en la segunda parte de este día vamos a hablar acerca de la gastritis y entre todas las enfermedades más conocidas del sistema digestivo, una de las más comunes y a veces también es fácil de controlar es la gastritis, pero por supuesto tiene que estar bien diagnosticado y está con nosotros el doctor Julio Alejandro Murrazaca, él es médico gastroenterólogo. Buenas tardes, gracias doctor por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hablemos de la gastritis, veníamos en el tema anterior hablando de la neurosis y de repente las personas que si son muy estresadas, neuróticas, ¿pueden desarrollar gastritis? Claro que si, una de las causas de la gastritis es la angustia, la ansiedad, el estrés. ¿Qué es lo, por qué? ¿Qué pasa en nuestro estómago? ¿Cuáles son esos jugos gásticos? Produce más ácido de la cuenta y una persona que tenga dañada el estómago, que sea débil, los jugos pueden agredir la mucosa gástrica, que es donde se inflama y donde que duele, la mucosa es la capa que reviste el interior del estómago, la primera capa interna, después sigue la sumucosa y la de músculo y la cerosa. Esa capa interna es la que se inflama. Ese le llamamos gastritis aguda. Entre la gastritis aguda puede haber la gastritis erosiva, que son disminutas úlceras superficiales. Y existe la úlcera que es más profunda, lógicamente, ya con la úlcera penetra hasta la de músculo. Entonces, la más común es la gastritis. Estamos viendo una endoscopía con una gastritis crónica. Es decir, ya ha pasado bastantes meses con una gastritis. Sí, la gastritis crónica ya la hacemos a nivel microscópico, se pierden glándulas. Generalmente, la que duele es la aguda, no la crónica. La gastritis aguda está inflamada en la capa interna, se observa a nivel del estómago a través de la endoscopía, bastante rojo, pueden haber pequeñas ulceritas, pequeñas erosiones y generalmente, con una endoscopía, concluimos el diagnóstico. Una persona mayor, de arriba de 40 años, tiene que tener una endoscopía. ¿Por qué? Tenga o no tenga síntomas, hay que revisar ese estómago cada 3 a 5 años. Para prevenir un cáncer de estómago. Interesante. Ahora bien, algunos de los síntomas de la gastritis, como usted mencionaba, el dolor abdominal, gases. Náuseas sobre todo, ganas de vomitar. Ese es como malestar estomacal en general. Ardor en lo conocido por la boca y el estómago. Ardor, quemante, una sensación que quema. Cuando usted no ha comido, siente un ardor. Antes de ir a sus alimentos, siente un ardor en lo conocido por la boca y el estómago. Médicamente se conoce el epigastrio, esta parte de aquí arriba. El epigastrio, ahora, no todo lo que duele, no todo lo que duele es gastritis. Hay que hacer diagnóstico diferencial, lógicamente. Dentro de la cavidad abdominal existen un sinnúmero de enfermedades. Hay que hacer un diagnóstico preciso. Una gastritis tiene que ser curada en un tratamiento no más de un mes, sino que puede haber algo más. Si una gastritis continúa, hay que consultar con un profesional. Ahora, también tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida. Es decir, ¿qué comemos? El abuso de ciertos alimentos puede causar gastritis, sobre todo... Los irritantes. Los irritantes, el abuso del licor. Algunos medicamentos, es bien conocido, que son analgésicos. La aspirina, los analgésicos no esteroideos, que le llaman comúnmente los EINES, que se usa, muchas personas, para tratar el dolor, pero muchas veces indebidamente. Entonces dan secuelas, claro. Claro, todos estos medicamentos pueden causar pequeñas ulceritas, incluso complicaciones, como es un sangrado del tubo digestivo. Un sangrado del tubo digestivo puede ser que la persona vomite sangre, o veces negras, como alquitrán, negro, negro, no a la oscura. Eso le conocemos médicamente en las melenas. Un sangrado puede producir por una gastritis erosiva, una gastritis hemorrágica, una úlcera, puede causar perfectamente una complicación bastante delicada, que es un sangrado del tubo digestivo superior. Pero eso ya es una etapa avanzada. Sí, una etapa avanzada, lógicamente. Pero hay que prevenir, no abusar de los analgésicos, no tomar analgésicos indebidamente. Porque hay personas que sufren de dolores y se los quitan con los analgésicos. Y el dolor puede ser por otra causa. Por ejemplo, hay muchas señoras con dolores de cabeza. Y simplemente es una infección de vías urinarias. No piensan que el dolor puede ser en otro órgano. Una infección de vías urinarias puede causar cefaleas. Es una causa bastante común en la práctica diaria. Una persona que tenga dolores a repetición, hace un examen de urina. Puede estar ahí la causa y un simple tratamiento se puede curar. Otra causa de dolores de cabeza es una sinusitis. Son dolores de cabeza crónicos. Entonces volvamos a la gastritis. Es decir, la gastritis es curable con un tratamiento adecuado. Si persiste, tiene que ser visto por un profesional. Pero aún así, si uno tiene una gastritis, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué se debe de quitar uno de la comida? ¿Qué se puede... algún medicamento que se pueda tomar sin prescripción médica? Y como usted dice, si persiste, mejor ir donde un gastroenterólogo. La tranquilidad, el cambio del estilo de vida. ¿Qué tanto estrés vive la persona? Pero hoy todo el mundo tiene estrés, hasta los estudiantes, los niños. Tenemos 24 horas. 24 horas para trabajar, 24 horas para descansar, 24 horas para meditar. Ese tiempo puede ir música, cambio de estilo. Pero fíjese que estábamos hablando hace poco acerca de que ya no se respeta el día de descanso, el día de reposo, sino que por las necesidades económicas se trabajan. Entonces, como usted dice, no hay un tiempo para bajar ese estrés, para relajarse, para tomar la vida más tranquila en el día, por lo menos, de descanso. ¿Para qué trabaja una persona? ¿Para ganarse la vida o para arruinarla? Partamos de eso. Pues para ganársela, se supone. Para ganársela la vida. Entonces, no hay que quitársela. Uno tiene que meditar, relajarse, trabajar tranquilo. ¿No saltarse las comidas? Hay que ser adecuadamente. ¿Es que hay personas que salen sin desayuno? Es necesario los alimentos. O no cenas. Porque el aparato digestivo tiene la fase cefálica de la digestión, en los sentidos. Con solo oler la comida, comienza la digestión. Entonces, hay que comer a su tiempo debido y cosas correctas, cosas naturales, frutas, verduras, evitar la grasa. Y es lo que hemos tocado, los analgésicos. Ahora, hay antiácidos. De repente, cuando a uno le cayó mal la comida, etc., pues hay de repente medicinitas que sirven. Cuando hay una, digamos, se ha comido demasiado, comida muy irritante. Pero eso no es gastritis, es simplemente una mala digestión, doctor. Sí, podemos, como le dije, no todo lo que duele es gastritis. La persona puede estar embutada, llena de gases, un síndrome de colon irritable, parasitosis. Muchos parásitos pueden causar dolores abdominales. Los cálculos de vesícula. Un diagnóstico diferencial de un dolor abdominal, unas piedritas en la vesícula. Entonces, una persona mayor tiene que tener su revisión, su ultrasonido abdominal, la ecografía, conocido también. Un ultrasonido, se descarta piedras en la vesícula y se ven otros órganos internos, como los riñoncitos, el vaso, etc. Pero eso depende si hay mucho dolor abdominal. No, de rutina. De rutina. De rutina. Una persona, 35, 40 años, tiene que conocer sus órganos internos. ¿Cómo sabe si está saludable o no? Claro. Tiene que someterse a su chequeo. Ahora, ¿cuál es? De repente, cuando uno ya se hace un autodiagnóstico y uno dice, tengo gastritis, vanos del doctor, ¿cuáles son los exámenes que le dejan a uno para estar certero? El certero es la endoscopía, es el, como dice, la piedra angularis. En la endoscopía vemos exactamente los órganos internos, el esófago, el estómago, el duodeno. Introducimos un tubito delgadito con una cámara de video que lleva una luz poderosa a través de la boca. El paciente se seda, no se siente nada, ni duele. Eso le va a preguntar, tiene que ser sedado. Sedado, se le pone un spray en la garganta para que pueda tragar la pastillita, que es un tubito larguito, y se le pone una inyección en la vena. Le colocamos un sellito de parina, que le conocemos, y dos medicamentos. El paciente no recuerda nada y pasamos un tubito, no lleva ni un riesgo. ¿Cuánto dura? El promedio, según mis cálculos, son siete minutos. Bien revisado, milímetros, milímetros del esófago, el estómago y el duodeno. ¿Qué pasa cuando encuentra úlceras? La úlcera la diagnosticamos, pues, lógicamente, sale en la endoscopía. La biopsiamos, cada vez, no necesariamente de rutina, tomamos muestras con una pincita a través del endoscopio, para ver si no tiene la bacteria helicobacter. Si es una úlcera regular, y vemos la mucosa rara, puede ver un cáncer. Tomamos suficientes biopsias a tu alrededor y dentro de la úlcera. Una biopsia. Biopsia, varias biopsias, no una, múltiples. Y se manda al patólogo. Si es irregular, puede ser un cáncer en etapa temprana. Y si es un cáncer en etapa temprana, es curable.